... Última entrada Serie entre Guanadilla y Cuamo Último juego de la serie La serie está empatada El juego está 5 a 1 a favor de Cuamo Última entrada Para Guanadilla Vamos a estar pendientes Graba eso, graba todo eso ¡Sólo está ahí! ¡Sólo está ahí! ¡Sólo está ahí! ¡Finche! ¡Finche! Yo te doble ahí, porque esté ahí, cambien el chono. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Viva! Bita! ¡Sí! Si, 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 si... ¡Cero último! Hay dos aves y dos estrellas ¡¿Está Julián Paragua?! ¡¿Está Julián Paragua?! ¡¿Está Julián Paragua?! ¡Sí! ¡Cuidado arriba! ¡Ajá! ¡Cuidado por la cámara! ¡Cuidado por la cámara! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vamos a ir abajo y vas a ver! ¡Vamos a decirle esa! ¡Ajá! ¡Vamos a ir hasta que pase el bebé! ¡Vamos a ir acá! ¡Vamos a ir acá! ¡Te la van a mojar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No salgan para allá! ¡Vamos! ¡No salgan para allá! ¡Yo voy a seguir con la primera! ¡Gracias! 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 No hay mujer cliente que la llegara, ¡fuega! ¡Fuega la que me la llegara, Pirulo! ¡Ven, vengo a recorrer! ¡Ven, vengo a recorrer! ¡Fuega la que me la llegara, Pirulo! El ponchado El jugador a la media De Juan María y Juan ¡Bien! ¡Procycl ese fue el viaje del talón! ¡Fuega la 대 chairs! ¡La derecha! ¡Fuega la enfermedad, jefe! ¡Fuega! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!